¡Gracias! 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 Son unas pechugas con gravy de champiñón y lo vamos a hacer ahora con un puré de elote. Hemos estado realizando las degustaciones para las bodas, quinceañeras, bautizo y la verdad que el puré de elote es de los más elegidos, les ha encantado a la gente. Así que tome nota, grabe el programa o lo puede repetir. ¡Manos a la obra! Bueno, vamos a iniciar. Vamos a prender nuestro, de aquel lado, nuestro sartencito. Aquí traemos champiñones naturales. Ustedes ahí en casa pueden utilizar champiñones ya en lata, de los que tengan ahí en casita, no hay problema. Esto los compramos en cualquier tienda de autoservicio. Y vamos a poner un cuartito de mantequilla, de una vez que se vaya derritiendo, para poner nuestros champiñones. Vamos a hacer lo que es el gravy primero, para que no se me confunda ni nada. El gravy de champiñón, ¿no? Vamos a cortar los champiñones como ustedes crean, como ustedes quieran, que al cabo los vamos a pasar a la licuadora. No hay ningún problema. Ahí están, miren, nada más lo estamos haciendo en rodajas. Son cinco champiñones, nos va a servir para tres o cuatro pechugas de pollo. Ojo con esto, las pechugas de pollo las van a pedir, pues en la pollería, este, van a pedir pechuga de pollo sin hueso y sin aplanar, porque ya la venden con hueso o aplanada. Pero pues para más fácil, para ustedes, ustedes vayan a la pollería y digan, me da unas pechugas de pollo sin hueso y sin aplanar. Y vean, estas son, aquí les paso, estas son las pechuguitas. Aquí nosotros adelantamos un poquito el proceso. ¿Por qué? Porque justamente como te dan las pechugas, las pones a hervir en un litrito de agua con laurel, comino, orégano, pimientita, para que agarre sabor. Y las dejas unos 20 minutos, media hora. Es lo ideal, ¿no? Entonces, ya así quedan y es una pechuga que se ve muy elegante, muy bonita en el platillo, ¿no? Aquí estamos poniendo la mantequilla con los champiñones ya en nuestro sartén. Vamos a empezar a mover, de una vez que se cocine, que agarre ese tono cafecito que nosotros queremos el día de hoy. Vamos a proceder a limpiar nuestra área de trabajo. Después, yo la verdad que muchas personas lo hacen el gravy, muchos chefs, cocineros, cada quien tiene su librito, cada quien tiene sus recetas. Pero aquí yo les doy las que yo utilizo para las degustaciones, para el restaurante. Entonces, ahí ustedes pueden anotar y las pueden hacer a darle. 200 gramitos de tocino. Puede ser tocino que le llaman retazo. No pasa nada. El día de hoy me trajeron tiritas de tocino. Bueno, vamos a cortarlas porque esto le da súper buen sabor a lo que es el champiñón. Sale delicioso. Nosotros lo licuamos junto con el tocino. Esto es un secreto. Le da un sabor muy exquisito. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo, ¿no? Bueno, nuestros champiñones ya casi están listos. Hay que proceder que ya estén cocinaditos. Nada más le falta uno que otro. Le estamos moviendo. Bueno, ahí está. Ya están nuestros champiñones. Lo que voy a hacer para acá, a pasarlo para acá. Y se va a reservar. Ahí los dejamos un poquitito. Procedemos con nuestro tocino. Igual a que se cocine. Este es tocino ahumado. Pero lo vamos a cocinar, ¿no? Este no le agregamos nada. No le agregamos mantequilla ni nada. Porque el tocino ya suelta su grasa natural. ¿Sale, vale? Entonces, así lo vamos a dejar. Limpiamos nuestra área de trabajo. Porque ahí vienen más cosas en lo que se cocina el tocinito. Vamos a pasar a la licuadora. Vamos a agregar lo que es la crema. Algunas dos cucharadas de crema. Que en lo particular son como 200 gramos, un aproximado. Ahí está, crema. Y vamos a agregar unos 50 mililitros de leche. Ahí está. Agregamos también a nuestra licuadora pimienta para que agarre sabor. Un toque de sal. Y vamos a agregar tantito orégano y comino, ¿no? Nomás para que le dé sabor. Una pizca, ya saben ustedes. Ahí está. Volvemos a nuestro tocino. Estamos haciendo el gravy de champiñón. La cremita de champiñón. Este también puede ser para la crema. Nada más que utilizamos un poquito más de leche. Y utilizamos lo que es ya media crema, ¿no? Bueno, ya está nuestro tocino. Agregamos el tocino a nuestro sartén. A nuestra licuadora, perdón. Ahí está. Ya está esto. Vamos a aprovechar la grasita que tiene aquí, que dejó nuestro tocino, para poner nuestras verduras. El día de hoy yo traigo lo que es chile morrón rojo y amarillo. Y traigo las ramitas, los arbolitos, el coliflor. Entonces, voy a agregar una pizquita más. Le voy a bajar para que no se nos queme, porque esto sí es más delicado a las verduritas. Y voy a agregar otro cuartito de mantequilla. Ahora sí, procedemos a nuestra licuadora. Agregamos el champiñón antes de... Para que salga nuestro gravy, ¿no? Bien fácil, bien rápido. Vamos a pasar la licuadora en lo que está cocinándose nuestras verduritas, ¿no? Vámonos con la licuadora. Ahí está. Ya quedó así de fácil, rápido. Es cocinar este gravy. Si usted lo quiere un poquito más cremoso, que agarre un poquito más de sabor diferente, le puedes agregar una pizca, un cuartito de queso crema adelante. Yo lo voy a dejar así, porque la verdad que va a estar muy bueno y puedes rectificar el sazón. Y como les comento, el gravy de champiñón, hágalo con un toque de tocino, le va a quedar de lujo. Bueno, encendemos nuestro otro sartencito. Vamos a agregar lo que es el aceite de oliva. Como les comenté al principio del programa, ya traemos nuestras pechugas. Nuestras pechugas las cocimos hace como 20 minutos, media hora. Pechuga sin hueso y sin aplanar. Miren qué bonita se ve. Ahorita en el platillo va a quedar muy bien. Ya quedaron nuestras verduras, nada más las queremos salteaditas. Lo que voy a ponerlo aquí es en este recipiente. Igual. Ya quedó la cosa. Y vamos a agregarla a lo que es el puré. El puré de elote, el famoso puré de elote. No hombre, ¿qué andas haciendo? Este puré, algo diferente, algo rico también. Voy a limpiar nuestro sartencito, que no quede huella, que no hay que no. Y vamos a poner un cuartito de mantequilla también. Vámonos con la mantequilla. Ahí va. Vamos a esperar a que se derrita y todo. Aquí traigo dos papas ya bien cocidas. Igual las papas las vamos a dejar aproximadamente unos 40 minutos. Le agregamos algunos 150 mililitros de crema. Y lo que hacemos es molerla. Yo la verdad me ayudo con el brown. Lo puedes hacer en la licuadora, que es un poquito más difícil. Pero con el brown, le pones el brown y queda rapidísimo. Lo que sí tenemos que esperar es a que se enfríen. Salen las papitas, yo las dejo 40 minutos. Esperamos a que se enfríen unos 20 minutos y ya sale lo que es la papa, ¿no? Aquí está. Son dos papitas estas. Miren, yo lo hice así porque le voy a agregar una latita de elote. Esta ya está licuada con 50 mililitros o 100 mililitros de agua. Vamos a proceder primero con la mitad. Queda delicioso este puré de elote. Como les comento, lo hemos estado haciendo para lo que es las degustaciones. En el restaurante de Luisa, en Plaza Mango, local número 15. Ahí tenemos comida y demás para todos ustedes. Visítenos por ahí. Y ya ven que manejamos eventos, taquizas, banquetes. Entonces, tenemos la taquiza de Luisa, taquiza de guisos, de carne asada, las chucherías, los hot dogs. Nos pueden contratar para atender cualquier tipo de eventos al 6692-490726. Ya está nuestro aceite ya previamente calientito. Ya lo siento yo. Vamos a sellar lo que son nuestras pechugas. Esto yo aquí ando con la mano, pero ustedes pueden agarrar unas pinzas, ¿no? Yo porque ya está uno acostumbrado, vamos a agregar un toquecito de sal a nuestras pechugas y otro a nuestro puré. De todas maneras, ahorita lo vamos a probar. Esto es todo lo que se tiene que hacer el día de hoy. Estamos sellando las pechugas. Ya salió el gravy de champiñón. Ya está en la lumbre el puré de papa y las verduritas. Ahí está la cosa. También estamos haciendo puré de camote. También les vamos a enseñar la receta del puré de camote. Y si usted quiere volver a ver el programa, estarlo repitiendo para agarrar todas las técnicas o alguna cosita que se le pase, puede ingresar a tvpacifico.mx. Ahí estamos. Está también en la plataforma de YouTube. Hasta la cocina. Redes sociales en Facebook. Hasta la cocina. También está una página que subimos los videos por ahí. Saludos a Silvia, que es la que está al pendiente de las páginas. Hasta la cocina Chef Luisa. Y también póngale seguir ahí también en Instagram hasta la cocina 19. Miren, qué bonito está saliendo el puré de elote. Queda como un tono amarillito, bajito. Igual el olor está quedando muy, muy, muy bien. Lo que voy a ponerle aquí yo es un poquito de pimienta para potencializar. Y ahorita vamos a probar a ver cómo está, a ver qué le hace falta. Mientras, ahí quedamos. La pimienta, la verdad que la quebramos siempre y eso da que los platillos queden deliciosos. Entonces, ahí estamos. Estamos moviendo que se incorpore lo que es la papa con el elote. Y esto va a salir de lujo. Vamos a voltear nuestras pechugas. Para que se sellen de ambos lados. Ya le pusimos un toquecito de sal. La verdad que a mí, en lo personal, el gravy de champiñón, también me gusta como que cocinarlo. Ahorita lo vamos a poner al sartén. Hay gente que ya lo prepara, hay cocineros, hay chefs. Que pues la verdad lo preparan y ya sale, pues así, de la licuadora y lo bañan. Pero a mí me gusta como que todo calientito. Ya lo puedes acompañar de un pan con ajo, de algún cuernito, de algún, hasta bolillo. Ustedes agarran el bolillito, lo cortan en pedazos. Y le puedes poner ajo en polvo, le puedes poner, este, también existe la cebolla en polvo. Salecita, pimientita, más que nada mantequilla. La mantequilla ya trae su propia sal. Entonces, pueden hacer un pan, lo pueden meter al horno. De hecho, ya lo hemos hecho en programas anteriores. La gente que no se pierde ningún programa, ya hemos hecho ese pan. Les ha gustado aquí a los muchachos mucho también. Entonces, ya está sellándose nuestro, nuestra pechuga. Ojo con esto. Ya ven que les dije que era, este, aproximadamente un litro y medio de agua para cocerla. Si usted quiere utilizar leche, en lo personal, a mí se me hace que con la leche quedan un poquito más jugosas. ¿Por qué? Porque la pechuga lo que tiene es que tiende a ser muy, muy reseca. Entonces, con la leche siento yo que le da, pues, un toque diferente, ¿no? Y siento que no quedan tan resecas. Voy a probar el puré de elote, a ver cómo está. Ahí está caliente, mejor no. Mmm, está delicioso, ya quedó. Háganlo en casita y es un puré que sabe el elotito delicioso. Ya pueden checar, las pechugas están bien selladitas. Ya vieron ustedes, ahí se ve lo doradito de que estamos sellando. ¿Qué cámara ando? ¿Grúa? Miren, aquí está. No me gusta que se queden con ninguna duda ni nada. Entonces, ya están ahí bien selladitas nuestras pechugas, bien cocidas, ya quedaron, ya huele rico. Ya salió el puré de elote. Lo que voy a hacer es, están bien calientitas las pechugas, las voy a pasar aquí. De una vez, ahorita vamos a proceder a emplatar. Esta ya está, Irene. Ay, qué bonitas, qué bonitas salieron, la verdad, eh. Quedaron de lujo. Y lo que voy a hacer aquí, en el mismo sartencito, voy a pasar a guisar lo que es el gravy, ¿no? Nada más para que dé una hervida. Este ya sería el último paso. El día de hoy, la verdad que traemos la receta de lujo. Les estamos montando un platillo completito. Un platillo que desde el puré, las verduritas, que va a quedar de lujo. Con una copita de vino, de vino blanco, vino tinto. No, hombre, qué andas haciendo. Siempre es día especial, entonces hay que cocinar con mucho amor, con mucho cariño. Esto ya está hirviendo. Al puré de elote ya le apague. Ya están nuestras pechugas, ya está la verdura. Ahorita vamos a probar el gravy de champiñones. No se me mueva. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a su programa de Hasta la Cocina. Todo salió de lujo. Ya lo probamos. Está delicioso. Y vamos a emplatar nuestro platillo. Un platillo blanco, un platillo gris. Ahorita, si alcanza el tiempo, vamos a hacer dos. Pero vamos a poner una cama de lo que es el puré de elote. Así, bonita y demás. Y además, vamos a poner lo que es las verduritas ya salteadas a la mantequilla. Les voy a dar un tip. La verdad que en muchos platillos, en muchos banquetes, lo que hacen es que la verdura la cocen. Y por eso es que la gente deja las verduras en los platos. Si usted la hace a la mantequilla con un poquito condimento, sale muy buena. Y la gente sí la disfruta, sí se la come, pues. En pocas palabras, porque ya no quería decir esa palabra, porque uy, esto es plebe. Entonces, sabe muy rica. Yo aquí estoy decorando para que sea un platillo completo con su guarnición, su verdurita. Que la guarnición es el puré de elote y la verdurita, pues aquí estamos poniendo, ¿no? Que se vea bonito. Que se vea rico, delicioso. Miren, aquí andamos. Y sobre todo, ustedes díganle a la gente que lo vieron en el programa de Hasta la Cocina. Pues para que nos vea más gente, ¿no? Saludos ahí a los Mochis, a Obregón Sonora, a Aome, Esquinapa, los pueblitos que nos ven, los ranchitos. La Barrigona, la Cofradía, mi mamá es de allá. La Urraca también, me está diciendo mi querido productor, mi mamá es de allá de Cofradía. Y pues me dice, mándale saludos allá a mis amigos de Cofradía, adelante. Ponemos la pechogona de pollo. Vean qué bonito, qué lujoso platillo, ¿no? Vamos a poner el gravy así encima de lo que es nuestra pechuga. Vamos a bañar nuestra pechuga. Miren, ahí está. También, si ustedes quieren rellenar la pechuguita, la pueden partir a la mitad. O ahí sí la tienen que pedir para aplanar. Y ya si la piden para aplanar, la pueden rellenar de lo que es queso crema con unas espinacas. Le va muy bien ese relleno al gravy de champiñón. O también lo que pueden hacer es rellenarlas de jamón y queso. A mucha gente le gusta de jamón y queso. De queso manchego con jamón también. Bien, vámonos por el segundo plato. Si nos va a quedar tiempo, vamos a poner ahora sí el puré de elote. Háganlo en casita, sale delicioso. Ahí está el puré de elote. Vamos a poner la pechuga de un ladito acá para que resalte de este ladito. Y vamos a poner verdura del otro. Un diferente emplatado. Ahí en casita ustedes eligen cómo van a presentar el platillo. Este puede ser una comida, una cena. Adelante. Está de lujo y está muy deliciosa. Es un platillo completo. Ahí vamos a estar cocinando ya de todo un poco. Cocina italiana, vanguardista, cocina china y demás. Coreana, me dicen por ahí. Ahí está la cosa. Bueno, ponemos el gravy aquí poquito porque es bendito. Aquí en nuestra pechuga. Miren, ay papá, qué lujo, eh. Qué deliciosos platillos traemos el día de hoy. Y pues ahí quedamos. Ahí están nuestros dos platillos. Ustedes eligen cómo montar. Déjenle el volteo para que no se pierda de nada. Ahí está. Última vez. El restaurante de Luisa en Plaza Mangos. Y no se pierda toda la programación de TVP. De TVP está buenísima, está. Qué ritmo y salud. Y pues, ay, esto, lo más delicioso. Hasta la cocina. Chau. 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 Chau.